Aburrido por las tardes, no busques más, prende tu tele y escucha radio, sí, escucha Radio veintiuno, Radio veintiuno, despierta, ya ready for this Radio veintiuno, sintonizanos de lunes a viernes, de una a tres de la tarde, por la señal de Canal veintiuno, Radio veintiuno, es un programa donde encontrarás Música, humor, horóscopos, recetas de cocina, consejitos de amor, noticia, y mucha información de todo un poco Recuerda, el mejor entretenimiento está en Radio veintiuno, el único programa de radio que se ve por televisión